A la hora del... Bueno, tendremos que esperar al malo, no está listo todavía. Vamos a presentar entonces a nuestros primeros invitados de esta noche. Yo quiero contarles que me acompaña un grupo fantástico de mujeres, realmente extraordinario. Y vamos a saludarlas a todas ellas con mucho cariño. Todas son animadoras, estupendas, regias. Y entre los invitados también tenemos a uno importantísimo que también viene esta noche. Así que, ¿parto usted o parto yo? Tú. Ya, señoras y señores, en este escenario dejamos nada más y nada menos que... ¡A uno bravo en la... ¡A uno bravo! ¡Oiga! ¡No seas tan ordinario! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. Termina, chicos. ¿Qué pasó, Llema? Te hay una pura cosa, chicos. Te la tiraste todos estos días en Miami y ahora te la venía tirada aquí. Y no fuiste capaz de leer el libreto. Malito, ¿cómo estás? Bueno, no tan rico como la Rusia, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, como la Rusia, por favor! ¡Oh, pero sacá! Ya, pues... Estáis más rica que la guaripola de la paramilitana. Oiga, ¿cómo aparece así de repente el hijo que está grabando en el venga conmigo, Rosal? Y yo aparezco cuando quieras, Llema. Ajá, perdón. Y yo más, Llema. ¿Ah? Yo no... Te daré el pollo en los tanados y... ¿Qué? Ya, calmado, lo invito a un carrete con la vin. Y quiere lo que quería decir que... Oiga, por favor. A los ojidos del pollo que no... ¿Sí? Quiero mandarle un saludo al pollito. Muy bien hecho, señor. ¿A cuál cámara? Esa acá es la suya. Ah, esa no. No, está acá. ¿A cuál cámara, o loco? Oiga. Sí, yo dejo luego al director, por loco. Hermano, ¿cuál que yo digo la cámara que quiero, o loco? Y aquí va... ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Despierte, pollito! ¡Saca la mano de la enfermera! ¡Pollito! 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 ¡Por favor! ¡Pollito! 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 Me ha leído mucho que le haya mandado saludos al pollo, porque nosotros comenzamos el programa de hoy mandándole un beso y que se recupere pronto. Así es que está muy bien. Ya, ya, calma. Y ahora, un abrazo al pollo y les pongo un video del matinal del 5, ya. ¡Pollito! este abrazo es para el Coyito Fuente ya calmo, calmo y el malo fui yo yo fui malo loco yo le saque la foto al Fabricio y no he terminado todo ya y despues se la mostré a Elita a los basalacos y le dije oso ya bueno estaba amenazándome al público déjemelo tranquilo y la verdad es que mejor en vez de molestar ¿por qué no? no, no le quiero decir le quiero decir que estamos contentos que nos acompañe esta noche en el programa y que haya vuelto a este estudio es un agrado tenerlo entre nosotros y a mi que yo vengo por la plata no puede ser tan interesado es muy malo eso no puede ser tan interesado y alborno o acaso no le hiciste la cama a la loca o la collar de pelones oiga, oiga, oiga la amiga tuya déjeme decirle señor yo no le echo la cama a nadie para que sepa no, Dios no se la quería hacer se la quería deshacer quiero decir que todo lo que usted dice acá no es verdad señor para que viene con cuestión buena Kike Morandé ¿por qué? ella en la foca después se te acocha y traes pa' colina buena esta buena oiga Marito en vez de molestarlo ¿por qué no le echo una talla simpática? ¿y por qué no te es una simpática una bailadita una bailadita ya ahí está bien por su más respeto estamos con Cecilia acá a propósito en verdad me dijeron por ahí ¿verdad que me dijeron que usted quería tener guaguita? chipo 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 y puede perder en serio ¿y por qué tanta duda y tanta pregunta? me estoy preguntando ya te voy a ponerte histérica ya yo conozco yo conozco yo conozco yo conozco ninguna histérica no y te estoy preguntando y quería saber si cuando la guaguita tenga como tres meses le haya pedido que te haga un viejito oiga 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 por favor oiga le voy a hacer una cosa y ustedes no ven a la placer y el saltado oiga oiga ay Dios mío ya y eso es la mesa de las mujeres oiga 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 el lobo se tomó con el lobo no no pero no vaya a seguir es el vino ventisquero que es muy bueno yo sé pero por favor mírase un poco oiga lo echamos mucho lo echamos mucho pero no lo voy a permitir que venga con esta y a quien se la venía a trabajar de cuerpo grande me ayudaba yo soy malo lobo menos mal que es ventisquero bueno ya cómera lobo yo soy malo lobo como haces tan malo yo le dije al Willy que le iba a ir mejor sin el kiki por lobo es malo lo que pasa soy una hija ¿y por qué? ¿por qué? es malo 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 ¿se mandó alguna otra grasa esta última semana o no? no tiene que preguntar algo aprende aprende a hacer libreto mira mira y que le recomendaste al cirujano esa no ya no lo voy a decir ah no lo voy a decir di la voz si querés ay ya claro oye bueno mira la verdad es que yo realmente no creo que tú seas tan malo en el fondo yo creo que eres un hombre muy bueno y yo tengo la esperanza que algún día lo vas a demostrar y que te vas a convertir en un hombre bueno uy ¿qué? hoy de la noche se te va a cumplir de los sueños los caras yo no sé es bueno ¿va a ser bueno? es bueno no no va a ser más malo no es bueno es bueno no me parezco ayer como chenda es bueno no va a ser más malo que pues soy tan bueno desde hoy no le voy a decir más a la doctora Cordero que vaya a celebrar el cumpleaños a la fiesta de la tirana muy bien está bien soy tan bueno qué bueno yo voy a hacer una manda para que a la tele serie buen partido la vendan en el extranjero sí yo estoy pensando qué bueno yo soy tan bueno que al al bodano y luego le voy a regalarle una invitación para que haya la obra de Coco Legrán mire mire no siga siendo bueno qué le parece que me invito a que conozca a nuestros invitados ya que los conozca sí que conozcan vos sos Gil o crees que el porvenir de Chile es una nueva agua mineral que las cosas ya las conocen todos pero vos sos Gil o crees que el varón rojo es por lo de Atayter con el presupuesto que tiene sana puro relleno nomás por lobo oiga dime que no el día que no al Ricky Marti ¿le vas a saber? ¿le invitar? no, no me he podido traer a Ricky Marti Alfredo Cristian Castro ¿le vas a saber? ¿a qué? no se llama Alfredo ¿le vas a saber? no, no lo vamos a saber no ¿a la chatira? ¿cómo la chatira? ¿a la chatira? ¿la no sabes? no ya ¿y ustedes no vuelven a ver? bueno, es verdad que por presupuesto no podemos traer a esos invitados pero sí los que tenemos tienen muchos méritos también así es y son un grupo fantástico de hombres y mujeres que los vamos a enfrentar esta noche ¿hombres y mujeres? ¿sí? son hartos originales ustedes lo van ya que son creativos los de los ¿cómo se llama el programa corazón partió? oiga no, perdónenme los primeros que empezaron a jugar fuimos nosotros en Viva el Lunes y ahora lo hacemos en Aquí se pasa a Mundial no nos confundan sí, señor te he hecho un pelito de aire al primero el primer el primer jugador Francisco así que aquí se va en Primetime sí, señor ¿eh? en Primetime en Primetime a las 10 de la noche quiere decir Primetime Prime Time yes ya ya no nos saquí el libreto que se pierde oye no, amigo 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 no, señor no, señor no, señor o sea, aquí se va a Mundial sí, señor oye, luego el Mundial ya pasó ya pasó ya, cerrado está más pasado que el grito iba a caer por lo iba a caer ya pasó no pasa nada no, todos los cigarritos aquí no, no pero vamos a fumar aquí con razón están dando más votos que la ministra de Educación por la... ¿qué se va a hacer, señor? ¿qué miráis tanto? ¿queréis prenderlo? no, señor no haya llegado a la CONAF oiga si aquí tengo la manguera ya, ya, ya oiga, por favor todos esos concursos que vamos a hacer aquí no va a pasar muy bien así que te apuesto que luego van a hacer las sillitas musicales sí la campana musical sí no sé como como cresta loco no le han dado el premio nacional de televisión loco oye, loco si el aporte a la cultura loco es como el libro de la Titi Aubert así pues la conchela ¿cómo está? ¿cómo está, señor? oiga para vos no, pero más respeto a mí de que nosotros nos va muy, muy bien tenemos excelente rating y le voy a decir que dentro de todo este es un programa más liviano nosotros no esperamos ningún premio exactamente es de entretención pásense un video de Tony G. entonces o de DJ no gasto el plato o vayan a buscar al ministro esta es la moneda que se anda hiciendo de Batman a verlo a ver si es una huerta también no me voy a invitar porque abro vos y de la moneda ¿qué tiene? el presidente me mandó este chicle este won para decir chicle won para que se lo dé el de la fash este es el won apernado bueno ya listo se acabó se acabó se acabó tranquilo ahora si quiero continuar con el programa y voy a presentar al grupo de mujeres que voy a liderar esta noche el turno de las mujeres ¿sí o no? ¡sí! aquí están mis mujeres espectaculares son todas animadoras y regias como dije al comienzo del programa y saludamos con este fuerte y cariñoso aplauso a Patricia Larraín a Pilario a Crisna Nava y a Paola Camagli ¿cómo están? a Patricia Larraín ¿la chica tenés? la chica tenés a Patricia Nava ¿qué tal mi chica? por favor tomen asiento por allá pero por favor vaya a tomar asiento fuerte el aplauso fue lindo Ramíete por favor asiento Chiquilla Cecilia ya se va a incorporar al grupo de las mujeres